Carbon Inspired 2.0 es una red europea de nanomateriales cuyo objetivo es la transferencia de conocimiento a la industria del sudoeste europeo. Esta red nació gracias a una iniciativa creada en 2010 por los socios fundadores de la red y coordinada por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Este proyecto está cofinanciado por el programa operativo Interreg 4B-SUDOE a través de fondos FEDER. Carbon Inspired 2.0 pone a tu disposición una web con herramientas de transferencia que te ayudarán a comprender el valor añadido de los nanomateriales y la mejor forma de integrarlos en tus productos y procesos. Así, esta red te ofrece un observatorio tecnológico diariamente actualizado, una plataforma de formación online, una comunidad de debate en LinkedIn, un blog sobre nanomateriales, workshops y jornadas industriales, una newsletter semestral y noticias. Además, los socios de Carbon Inspired 2.0 han desarrollado cinco prototipos para demostrar la funcionalidad de las nanopartículas. Los nanomateriales permiten aportar a los tejidos nuevas funcionalidades, de forma que éstas ante estímulos externos se comporten de manera totalmente sorprendente. CETAG, dentro del proyecto Carbon Inspired 2.0, ha desarrollado un prototipo de material calefactable, en el cual podemos comprobar las grandes ventajas que aporta la adición de una pequeña cantidad de nanopartículas. Para este prototipo se ha imbuido un textil con una resina en la que había nanopartículas y otra serie de aditivos. En el prototipo hemos conseguido aumentos de temperatura del rango de los 15 a los 50 grados e incluso superiores, trabajando con tensiones de seguridad. La aplicación de nanomateriales directamente en los textiles permite distribuir el flujo de calor de forma homogénea por toda la superficie útil del tejido. En esta comparativa podemos ver que las soluciones que se encuentran en el mercado se basan en circuitos resistivos que no ofrecen una distribución óptima del calor a nivel superficial, cosa que sí se obtiene usando nanopartículas. La mezcla desarrollada puede aplicarse en textiles usando diferentes tecnologías como deposición, serigrafía o tampografía adaptándose a diversos sustratos. Además resulta una solución económica en la que es posible regular la tensión de trabajo y por tanto la emisión de calor. Esta flexibilidad y versatilidad permiten su integración no sólo en aplicaciones altamente tecnológicas, sino también en productos textiles más habituales donde la funcionalidad de emisión de calor puede suponer un valor añadido al diseño. Uno de los más importantes motores económicos dentro del área de transportes y recreacional es el sector marítimo. Sus componentes han de asegurar una elevada vida útil sin pérdida de propiedades. Para ello se hace necesario proteger la superficie frente a la acción de algas, microorganismos y depósito de sales. Asimismo es necesario protegerlo frente a la acción de fenómenos de corrosión debido a sales marinas. Para ello, AIMPLAS dentro del proyecto Carbon Inspire 2 ha desarrollado un recubrimiento protector basado en la acción de diversas nanopartículas con propiedades antifouling. El desarrollo comienza con la selección de las distintas nanopartículas y su incorporación a una resina termoestable mediante calandra de tres rodillos, empleando bajos porcentajes, lo que constituye una ventaja frente a cargas micrométricas. Tras asegurar una correcta dispersión y distribución de las nanopartículas a lo largo de la matriz, el recubrimiento se aplica de forma sencilla sobre la pieza. Posteriormente se cura por acción térmica obteniendo una óptima protección frente a agentes externos. Con el objetivo de reproducir las condiciones reales de exposición, los recubrimientos se sumergieron en agua de mar con concentrado de microalgas. Tras un periodo de 45 días en condiciones controladas de temperatura, intensidad lumínica y aporte de nutrientes, se puede observar mediante microscopía cómo se ha producido un crecimiento de algas y diversos microorganismos en el medio. Al comparar las superficies de las probetas, se distingue cómo la muestra sin recubrimiento presenta acumulaciones de algas. Un análisis mediante microscopía electrónica revela cómo la formulación desarrollada evita el crecimiento de algas y depósitos de sales propios del fouling, asegurando una mayor durabilidad de la pieza. La inyección termoplástica es un proceso que se utiliza para producir gran parte de nuestros bienes de consumo diario y que actualmente está siendo adaptada para producir piezas muy pequeñas con características precisas. La miniaturización directa del proceso no es posible debido al desgaste de las microformas que presentan estas piezas o debido a la reducida cantidad de material polimérico que se debe inyectar. El uso de recubrimientos de diamante nanocristalino sobre la superficie del molde, con una elevada dureza, conductividad térmica, capacidad de shock térmico y baja fricción, ayudará a que el molde produzca micropiezas poliméricas mejoradas. Los films de diamante nanocristalino muestran una elevada dureza, conductividad térmica, capacidad de shock térmico y bajo coeficiente de fricción, y pueden ser aplicados sobre una amplia variedad de sustratos en un reactor de deposición química de vapor. Después de preparar la superficie a recubrir, en la que se aplica una máscara adecuada para permitir el crecimiento del film con la geometría seleccionada, la placa de molde se coloca en un reactor de deposición química de filamento caliente. El sistema se cierra y se activa la bomba de vacío para evacuarlo del gas atmosférico de la cámara. Los gases precursores en adecuado equilibrio se activan y se ajusta la presión de deposición. Al mismo tiempo se enciende el calentador auxiliar de sustrato. Con la atmósfera de deposición estabilizada y la placa de molde precalentada, los filamentos adquieren la energía necesaria para alcanzar la temperatura de deposición. Las condiciones de deposición se controlan y ajustan si es necesario durante el proceso de deposición. El tiempo de deposición es dependiente del espesor de película deseado. La tasa de crecimiento es de aproximadamente 100 nanómetros por hora, y para esta aplicación es necesaria una película de aproximadamente 500 nanómetros. Se preparó el molde para comparar el flujo polimérico a través de una trayectoria de recubrimiento de diamante y a través de acero desnudo. El flujo a través de la trayectoria con diamante enfrentó menos resistencia, tal y como se concluye de las imágenes polarizadas tomadas mediante un microscopio óptico de transmisión. La formación de hielo es un fenómeno conocido en aeronáutica. La principal consecuencia que ocasiona es la modificación del perfil aerodinámico del ala del avión, donde es más probable que se produzca el hielo además del apagado del motor. Por eso ADERA decidió, dentro del marco del proyecto Carbon Inspired 2.0, desarrollar una tecnología de vanguardia basada en pinturas calefactadas para ofrecer una solución óptima de deshielo. Para lograr este reto, ADERA requirió la experiencia de Rescol, una empresa especializada en la investigación privada en el área de los polímeros. Las dos empresas asocian sus competencias para lograr un desarrollo exitoso de una nueva pintura. La propia pintura será conductora de la electricidad y proporcionará el calor necesario para un deshielo eficiente. Hablemos con el doctor Matthew Yacabal, que está especializado en esta tecnología. Para formular estas pinturas conductoras, se utilizan polímeros conductores intrínsecos como la polianilina. Cuando se aplica una tensión a la pintura, la corriente eléctrica circula a través de ella y se calienta. Las tecnologías actuales emplean partículas metálicas que son pesadas, caras y dificultan su manipulación y uso. Por el contrario, nuestra pintura es 100% orgánica, sin metales y producida en base acuosa. Esta pintura es fácil de aplicar por estallado o pegado en la superficie y no resulta costosa de producir a escala comercial. Por tanto, esta pintura es una solución eficiente para el deshielo, proporcionando al mismo tiempo una reducción del peso y mejorando en consecuencia el impacto medioambiental. Dentro de la red Carbon Inspire, en ICA4 Techniker, utilizamos el potencial de los nanomateriales para el tratamiento de aguas residuales. Actualmente, las aguas residuales son sometidas a tratamientos primarios y secundarios que consiguen eliminar la carga contaminante, pero que muchas veces son ineficaces para eliminar el color, ya que el color se debe a la presencia de contaminantes altamente persistentes. Sin embargo, existe un proceso llamado fotocatálisis que consigue eliminar estos compuestos más persistentes con ayuda de radiación ultravioleta y un fotocatalizador. Cuando el fotocatalizador que se emplea es en escala nanométrica, la eficacia del proceso aumenta mucho. La fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los procesos fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes. En este proyecto se ha empleado para eliminar el color de un tinto orgánico utilizado normalmente en el sector textil. Como fotocatalizador se han empleado nanopartículas de óxido de titanio que pueden ser incorporadas directamente al agua y circular por el reactor. Para llevar a cabo la fotocatálisis se ha empleado un fotorreactor que consiste en unos paneles solares con unos tubos por cuyo interior circula el agua contaminada. Se puede ver que el proceso consigue eliminar más del 90% del color de la solución en 90 minutos y el 75% de la carga contaminante. Además, la fotocatálisis heterogénea presenta una enorme ventaja, la posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente de radiación ultravioleta y de calor, lo que hace que el proceso tenga un importante y significativo valor medioambiental. Para evitar que las nanopartículas entren directamente en la solución y facilitar su recuperación y reutilización, en el proyecto se ha conseguido depositar recubrimientos continuos de las nanopartículas sobre fibras de vidrio, las cuales se pueden incorporar en el proceso fácilmente. Es importante resaltar que la tecnología se puede utilizar no solo para el tratamiento de aguas residuales, sino también en otros muchos sectores. Los radicales producidos durante la fotocatálisis pueden eliminar virus, bacterias o incluso manchas, con lo cual se pueden utilizar en productos de limpieza, en pinturas interiores para mejorar la calidad del aire en un edificio, o incluso en fachadas exteriores para eliminar la contaminación producida por el tráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!